Ya, 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 ya nada es igual, ya nada es igual, ya nada es igual Cosas cambiaron de la noche a la mañana, yo corría por ti Ahora tú eres la que me busca a mí de ti, ya no quiero nada De ti ya no quiero nada, de ti ya no quiero nada Pa' mi puedes quedarte por ahí perdido en tu nada Pensando en todos los besos y caricias que yo te da pa' esta madrugada Ahora que no estoy ahí, te queda olvidar los momentos quitándote tú sola las ganas Cuando yo te elegí de la nada, yo no sabía que tú me ibas a salir tan mala Quizás otra vida tú seas la afortunada de estar conmigo tranquilita en mi jornada Sigue mi rutina y te fui toda que fallaste Ruedado en mi vida y patina Ya nada es igual, ya nada es igual, ya nada es igual Cosas cambiaron de la noche a la mañana Antes yo corría por ti Ahora tú eres la que me busca a mí de ti Ya no quiero nada, de ti ya no quiero nada, de ti ya no quiero nada Ahora estoy muy ocupado viajando para todos los países Concentrado en mi carrera sin pensar que yo te quise Dándole mente y analice Que como tú tengo muchas que quieres que yo las pise Porque estoy fuerte por la moña, no por los bici Haciendo una vuelta como Bill dice Que yo tengo el aceite pa' tumbar tus condices Ya nada es igual, nada es igual, ya nada es igual Cosas cambiaron de la noche a la mañana Antes yo corría por ti Ahora tú eres la que me busca y de ti ya no quiero nada, 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 de ti ya no quiero nada